Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a los titulares de Telepanorama. Soy Mariana Chávez y a continuación les presentaré un recorrido por algunas noticias que estarán detalladas en nuestra edición impresa de este jueves. Los usuarios de los supermercados de Maracaibo denunciaron que ante la gran cantidad de personas que se acercan a los establecimientos, los guardias nacionales han optado por marcar con un número en el brazo a los consumidores. A partir de este jueves arrancará la primera subasta de divisas. El precio final del tipo de cambio solo lo conocerán los sectores a los que se les asigne divisas. El receptor venezolano Miguel Montero criticó la actitud de Yaciel Puit, el novato sensación de los Dodgers de los Ángeles. El careta de los cascabeles no le quita el sueño su slum ofensivo. En materia de espectáculos les traemos que la frase tradicional, buenas noches Poliedro, nuevamente será escuchada en voz de Maite Delgado, quien animará el certamen Miss Venezuela 2013. La información fue confirmada por el equipo de producción de este show televisivo. En a fondo les llevaremos un trabajo sobre el cobro de vacuna. Se estima que en el estado de Zulia un 55% del sector productivo cancela un pago a los delincuentes para evitar el robo o atracos a sus establecimientos. Este miércoles fueron privados de Libertad Andreina y Leandro Larreal, hermana y primo de Erli Kerine, quien fue asesinada el pasado 16 de junio por el esposo de su hermana y luego fue enterrada en una fosa cerca de Caimarechico. El director de la delegación del 6 CPC del Zulia, Richard Siso, informó que la mujer trató de borrar evidencias. Estas y otras noticias estarán detalladas en nuestra edición impresa. Mantente informado a través de www.panorama.com.be y en nuestras redes sociales, arroba de panorama en Twitter y panorama web en Facebook. Soy Marian Chávez, que pasen una feliz noche.